He hecho muchas compras. Desde abril tengo varios sorteos pendientes que os tengo que enviar. Entre que Vivi ha estado a trancas y barrancas con el curro, que ahora ya por suerte tiene un trabajo estable en una agencia. Yo ahora estoy de vacaciones. Mañana me voy a Reus. Entonces estaré de vacaciones por la mañana no voy a hacer nada. Por la tarde voy a hacer streams. Voy a llevar el PC. Entonces por las mañanas yo voy a hacer los envíos que tengo pendientes. Tengo bastantes envíos pendientes y desde aquí os pido mil disculpas. Sé que lo he demorado una barbaridad, pero eso, disculpas de corazón. Entonces, para acabar el mes hemos ido a Honolulu y hemos comprado este peluche de Riolu. Riolu lo voy a sortear. Está guapísimo este peluche, ¿vale? Muy guapo. Está guapísimo, ¿eh? El Azumarril este... Guapísimo. De verdad, ¿eh? Muy guapo este Azumarril, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Chavales. Guapísimo esto, ¿eh? El Playmate de Walls, ¿eh? El Playmate de Walls, ¿eh? Guapísimo, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Guapísimo. Guapísimo. Chavales. Chavales. Os he comprado un puto Dragonite, tío. Para que sintáis... Os sintáis como en casa. Y... Para que os sintáis como en casa también... Me vais a funar. Compra un resistente. Compre... Compre un resistente. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Y... Para acabar... Para acabar... Efectivamente. Efectivamente, Roku. Para acabar el Pikachu de Walls, ¿vale? Está guapísimo este Pikachu. Así que, chavales. Tenéis este sorteíto para todos los suscriptores. Está muy guapo lo que compré. Y... Y... No, no voy a dormir, jefe. Me compré este Gorpón. Esto es para mí, ¿vale? El Gorpón me lo compré para mí. Que me gustó muchísimo. Y lo pondré ahí en la vitrina. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo el Gorpón, ¿eh? Este me lo pillé para mí, ¿vale? Os pido disculpas. Pero cuando lo pillé... Ya no quedaban más. O sea, os juro que los Gorpones de fuego... Se acabaron. Me he pillado esto... Para mí. Y... Y una caja de Pikachu que voy a poner aquí para decorar. Y ya está. Ya está. No pillé nada más. ¿Vale, chavales? ¡Vale! Se acabó todo muy rápido, tío. O sea, la gente iba enferma. La gente me enferma. Más cosas que les tengo que enseñar, ¿vale? Gracias, Willow. ¿Qué te ha comprado Alex? Enseña lo que le he comprado. Ah. El trapalos. Gracias, X, Wailoff. Eres entrenador. Grande Pockylex. Eres el mejor menú que tres. Y me falta... Súper linda. Está contenta. El trapalos. Ay, me encanta. Es súper lindo. Está lindo. Es muy graciosa. Me encanta. ¿El Azumari? Está gracioso. Es muy gracioso. ¿Eso es Pokémon? No, no. No le compré nada de Pokémon. Bueno, el trapalos lo quería. El trapalos lo quería. Eso se lo compré por ella. Chavales. ¿Qué me dieron con la bolsa de competidor? ¿Vale? Esta es la bolsa de competidor. Está muy guapa. A mí me parece muy chula. La verdad. Muy chula. Te daban el peluche del Pikachu. Esto lo ha vendido mucha peña por mucha pasta. Mil pavos. Yo creo que lo habéis troleado. No lo hubiese vendido por ese dinero. Las cartas valdrán más en un futuro. Corre de Wolves. Muy guapa. Pero entiendo que haya gente que necesitara la pasta. Y lo tuviera que vender. Un estuche de estos. Un estuche. Bueno, neceser. Como lo quieras ver. Está guapo. Está guapo. Se le puede dar uso. Aquí te daban el tapete. De competidor. El tapete a mí me parece una locura. Es banger absoluto. Banger. Sí, esto es para Simi. Esto es para Simi. ¿No lo quería ver? Bueno, lo puedo enseñar. Lo que pasa es que no lo voy a enseñar por dentro. Esto se lo pedí. Bueno, se lo compré para Simi. Es un colega mío. Bueno, está por el chat muchas veces. Esto me lo compré para mí. Es un Pikachu. Un Pikachu. Pikachu hawaiano. Un Pikachu hawaiano. La verdad, me pareció muy divertido. Lo quería para el setup. Y te daban también fundas de cartas. Divertida. Pikachu putero, sí. Una deckbox. Que no le voy a dar uso nunca. Pero bueno. Y el pin. El pin de competidor de Honolulu. Muy guapo, la verdad. Vale. Y la guinda del pastel. Que esto es lo que vale pasta. La deckbox, pues igual a cartas. Esto es lo que vale pasta. Esto es la guinda del pastel. Estas cartas. Estas cartas. Estas cartas valen mucho dinero. ¿Vale? Las tengo cerradas. No las voy a abrir. Esto en algún momento lo venderé. Pero eso es bastante worth. Más cosas que tengo. Esas para mí. Más cosas que tengo que enseñar. A ver. 700 y algo así. 1000 en un futuro. Vale. La bolsa. Las guardo todas. Vale. ¿Por dónde lo vendes? No lo vendo a día de hoy. O sea, espero... Estoy esperando. Tengo mucho... Ah, no. Esto no. Da igual. ¿Qué quieres que lo enseñe? Caja de cartas que me dieron con el top 32. ¿Queréis que lo sortee? ¿O qué? A ver. Había pensado venderlo. La verdad. ¿Qué queréis? ¿Que lo sortee? No te creo, loco. Compré esto. Pero ha llegado... Ha llegado en mal estado. Bueno, en mal estado. Ha llegado reventado. Esto, la verdad, me hizo mucha gracia, tío. Y lo compré, tío. Es que lo vi... Y lo quería comprar. Yo qué sé. Soy un puto friki. Me hizo mucha gracia. De verdad. Me hizo mucha gracia. Vale. Y aquí... El pase de competidor. Con la carta. Sí, le regalé el peluche de terapagos para vivir. Sí, sí. La carta del top 32. Esta carta en un futuro valdrá dinero. Yo lo planteo vender en un futuro, pero por ahora estoy holdeando. Los coleccionistas, pues todo esto lo... Bien por y para ello. Gorra. ¿Cuánto es dinero? Pues ponle que a lo mejor en unos... Dos, tres años te sacas unos 3, 5K. Ponle eso. Top 32. Todo ese tasa en car market. Y ya está. No hay nada más. No hay nada más que os tenga que enseñar. La virgen vaya pasta, sí, sí. Ese es un puto dineral. Un puto dineral. Bueno, después tienes que declarar a Hacienda, ¿no? Tus tres 5K. Te van a quitar, pues... La retención que sea. No sé cómo funciona... En Latinoamérica. El premio del campeón mundial. ¿Por cuánto se podría vender, Alex? ¿La carta? ¿La carta se ha vendido 100K? Pero a lo mejor si te esperas... Pues... Acaso, doble. Yo." Yo. 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 Gracias.